Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet, y estoy aquí para demostraros que la comida saludable, además de ser súper fácil de preparar, puede estar igual o más buena que la no tan saludable. Y hoy lo haremos con una receta muy, muy fácil, para la cual vamos a utilizar realmente dos ingredientes, que serán las palomitas de maíz que preparamos el otro día y el chocolate. Y con ello vamos a preparar unas barritas geniales. Así que nada, vamos a por ellas. Comenzamos fundiendo 100 gramos de chocolate, que lo haremos en tandas de 30 segundos, al microondas a máxima potencia, o bien al baño María. Y una vez tengamos el chocolate fundido, añadiremos las palomitas. 30 gramos de palomitas de maíz ya cocinadas, que las iremos rompiendo y añadiendo al bol donde tenemos el chocolate. Y una vez las tengamos todas añadidas, mezclaremos bien, intentando que todas las palomitas queden cubiertas de chocolate. Ahora pasaremos esta mezcla al molde. Podemos utilizar el típico molde de turrón metálico, como el que veis en la imagen, o podréis utilizar de forma casera un brick de leche cortado por la mitad. Repartimos bien y refrigeramos hasta que cuaje, que normalmente será durante una hora en la nevera. Y una vez haya cuajado el chocolate, desmoldamos y cortamos. Y ya tendremos listas nuestras barritas de palomitas de chocolate. Bueno, pues como veis, estas barritas no pueden ser más fáciles de preparar y quedan geniales. Así que nada, me encantará que las preparéis en casa, que me contéis lo bien que os han quedado. Y nada, yo me despido ya, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!